¡Astos! 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 Quunciadena! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sé, pero debe ser peligroso. Ha lanzado el guscio de salvación. Y ha ucciso Astos. ¿Qué pasa? Me siento, Mabli, pero ahora toca a nosotros salviar el resus I. Y tú, fuera de aquí, en el espacio, o deberás verla conmigo, ¿cierto? Me parece que te haya ignorado, Doc. L'ho visto. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a mangiar ese aroma? ¿Qué diablos es? No sé. Ha colpido la nave de espacio. Può sopravvivir al vuoto. No necesita oxígeno. Può digerir prácticamente todo lo que quiere, viste la apariencia. ¿Es coraggioso? Ha mangiato il mio cacciavite solico. Può sopravcual. Su tune. Può 13 Può 30 Può 30 Può 61 Gracias.